Seguimos recorriendo este gran momento de cuarta edición de La Noche de los Vinilos con un amigazo, un amigazo del canal, Los Decadentes, el Mosca Lorenzo de Los Decadentes, divino. Bien, muy contento, feliz con esta nueva edición del último disco que salió nuestro en vinilo, La Tapa es en Pandemonium de la Ferrer, una época muy picante y una época muy loca nuestra, es el disco más glam que tenemos, digamos. Bien, bueno, ¿cómo estás? Esto es maravilloso, porque es una evolución del vinilo también, porque es como una cosa que vuelve un auge, pero es como una evolución, porque el hecho de que se rellen estas perlas que estaban ahí medio... Al que le gusta el vinilo, es una alegría que salga un disco como este en vinilo, y la verdad que también para los que nos gusta la música y el audio, la verdad que suena diferente, más allá de por ahí ser además como una cosa muy atractiva, un objeto hermoso. Vio la etapa, bueno, lo veo a Cucho acá muy... otro Cucho, un flashear, un flashear. Se quiso hacer el corte de Happy Monday, pero le quedó tipo Carlito Balá. Vio Stone Rose. Sí, Happy Monday, pero le quedó Carlito Balá. Bueno, hermoso todo, y los 30 años de los décadas, 3 décadas con esto de luna tremendo. 30 años. Hoy no vinieron los demás porque llegamos a las 7 de la mañana de Perú, y mañana tocamos en Santa Rosa, Mendoza, así que bien, tocando por todos lados, vamos a tocar en el Teatro Gran Rivadavia. Bien, lindo lugar, linda sala, recuperada. Sí, vamos a hacer dos shows, vamos a tocar en el Ópera de La Plata, producción de Los Decadentes, vamos a tocar en el Vórteris de Rosario, en el Daycast de Santa Fe, todo presentando el show de estos 30 años de carrera, donde son 43 temas que tocamos en el show. Tremendo, bueno, hace un ratito estuve con amigos también, con el video nuevo de Capanga y Los Decadentes, mis amigos, y se ve en la gira, que ya lo anunciamos en la nota de Capanga, pero Decadentes, Capanga para Octubre, una dupla tremenda, porque ustedes son locales totales en México. Una banda que queremos mucho, que conocemos hace mucho tiempo, que hemos compartido muchos shows, y cerramos una amistad de un montón de años con esta hermosa canción que se llama Mis Amigos, que tuve el placer de producir, y nada, que quedó buenísima, e hicimos un video también que está muy bueno, muy emotivo, con un montón de amigos de la música y del rock. Así que, bueno, ahora nos queda disfrutar en octubre una gira con ellos por México, alucinante. Bueno, la verdad, un placer. Imagináte lo que va a ser eso, no duerme nadie. Ya hablábamos, ya hablábamos, pura alegría. La verdad, siempre, Mosquito, sé que sos fan del canal, que lo ves por todos lados, porque Decadentes es una banda que no para de viajar, una banda que también ha crecido junto al canal, y siempre es un placer compartir además la amistad, obviamente. Agradezco siempre a CM el apoyo a todas las bandas, no solamente de Argentina, sino de toda Latinoamérica, y que siempre está con la música, loco, que es buenísimo. Gracias por apoyar, de verdad. Gracias a vos, saludos a todos los compas de los Decadentes. Continuamos desde aquí, cuarta edición, La Noche del Vinilo, para vos. Gracias.